Hoy presentamos, gracias, papá, por estar conmigo siempre, Dios te bendiga siempre, feliz día del padre, mi viejito. Que seas muy feliz, te mando mi felicitación, todo mi ki, y con un triple Kyo Ken, te mando un Kame, 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 Kame. Y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate de la estrés, tenea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad.